Después de que se diera a conocer que la familia Fernández sí inició una querella legal en contra de Televisa por la bioserie que supuestamente cuenta la vida de Vicente Fernández, aún así el productor de la serie, Juan Osorio, al igual que el protagonista de la serie, mencionaron que no se permitirá ningún tipo de censura y que efectivamente la serie sí será transmitida a nivel nacional. Fue durante el matutino de la televisora de San Ángel Hoy que Juan Osorio dijo lo siguiente La verdad es que me da muchísimo gusto comunicarle al público que sí vamos a estrenar el último rey, el hijo del pueblo. Y bueno, de alguna manera estamos haciéndole un homenaje a un ídolo, un mexicano del que obviamente el pueblo tiene que saber toda su vida. Que bueno, esto es a través de su infancia, de sacrificios, sobre todo de esta gran pasión por lo que él quería. El productor Juan Osorio también mencionó que este proyecto está hecho por mexicanos, para nosotros los mexicanos. En este mismo programa Juan también agregó Yo creo que debemos darle la oportunidad a esta propuesta. Yo creo que es un producto mexicano de un gran ídolo mexicano y un charro 100% mexicano. No nos olvidemos que es un proyecto que se transmitirá en televisión abierta, porque a Vicente no le gustaría que se cobre por el contenido. Pablo Montero, quien le da vida a Vicente Fernández en esta bioserie, también estuvo de invitado en el matutino de Televisa. En este segmento, él explicó lo importante que es, para él, el poder interpretar a su ídolo. Con sus propias palabras, Pablo Montero mencionó Para mí es un honor, un privilegio y una bendición de Dios haberme escogido a mí de interpretar a mi ídolo. Él me dio muchos consejos, que si estoy cantando es por él. Juan Osorio está cuidando absolutamente cada escena. En esta ocasión, Pablo Montero también contó algunas historias, que sus padres vivieron junto a Vicente Fernández y a Doña Cuquita Abarca. Pablo Montero también estuvo presente, pero él era tan solo un niño. Pablo, muy emocionado, comentó que ya grabó 40 canciones del intérprete, y que este trabajo vaya que lo ha colmovido. Juan Osorio no quiso dejar de lado el escándalo que se ha vivido junto a la familia Fernández. Así que en el programa, Juan Osorio reiteró, Tenemos un gran respeto por la familia Fernández. Hicimos este contenido respetando, pero también tenemos un compromiso. Desde el momento en el que se supo que Pablo Montero interpretaría al charro de México, hubo demasiados señalamientos hacia el intérprete en redes sociales. Por esta razón, en el programa Juan Osorio, justificó su elección diciendo esto. Yo siempre he dicho una cosa, un charro tiene que sentirse, tiene que creérselo. El que se monta en un caballo, el que grita, el que se siente y se planta en un palenque. Eso es lo que ha pasado con Pablo Montero. Si hay alguien responsable, sí, yo escogí a Pablo Montero porque tiene las características. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.